¿Tú te has enterado? Perfectamente. Sí, sí. ¿Sí, sí? ¿Qué? Que no lo entendemos, oiga. ¿Entonces para qué dices que sí? Es que siempre tiene que estar por encima de mí. Miren, aquí el problema es que no tienen claro el proyecto. ¿Pero qué proyecto? Han traído los planos. ¿Pero qué planos? Que no estamos buscando el arca perdida, que es hacer tres agujeros. Sí, pero ¿con qué objeto? Pues con un mazo, con un corta uñas voy a ir muy lento. No, que...